Buenas tardes, el Banco Inversionista, nunca lo conozco hasta hoy, si no me conoce hasta un día, lo conocemos por bendito las empresas. Lo siguiente quiero decir así, para dar mi nombre, mi nombre es Mueve Bulu Barama, es el nombre positivo aquí, creado originalmente en mi país, el nombre negativo opuesto, Luis Mena, lo siguiente quiero decir así, yo soy afectado directo por parte de empresas Proyecto Barro Blanco, y Proyecto Barro Blanco cuando se inició nunca me consultó a mí, a nadie, hicieron un robo a nosotros desde mucho tiempo, y hasta hoy empezó la empresa, nunca nos consultó hasta aquí, y aquí abajo que yo vivía, se me hunda la casa, producto de madera, producto de plátano, camposanto, y a mi mamá me duele que, mi abuelo está aterrado allá, más opultado y está debajo de la tierra, más opultado está entre el agua. Hermano, yo creo que esto a nadie le gusta lo que pasa, lo que le pasa, eso a mí me duele mucho. Se hundó la casa, me quitaron todo, la comida donde yo vivía, los legumbres, bananos, cantidad de trabajo que yo trabajaba sudando en mi frente, que el Señor me dio, que Dios me dio, y dio a todos, y se evaluara. Hasta un día para la empresa no tiene valor, porque hasta último casi mata a mi hijo en protesta, reclamando mi derecho, reclamando un derecho, casi mata a mi hijo, los balearon como cualquier animal doméstico, como un venado, como un chivo, como cualquiera, casi la mata. Y hoy le digo a usted, aquí, donde usted ve la pobreza grande, pero dentro de la pobreza, hoy estamos en pobreza y en problemas, cuando todo ese río está lleno, no podemos trabajar hoy. Más antes manteníamos trabajando, cultivando, sembrando, por allí había guacate, guabo, etcétera, de semillas, hoy usted no ve, este es como un muerto de 100 años, y usted llega hoy y no se ve, ya todo está perdido. Igualmente, cuando se negó el agua, cuando llenó el llenado, de 22 días a un mes, usted veía cuál es el daño, pero hoy ya no se ve, ya se ve puro el lago, hoy. Entonces, lo que le quiero decir hoy, yo no estoy por dinero, no estoy por dinero porque engaño, si nosotros no conocemos lo que es plata, yo no conozco la plata. A mí me suena mucho, dinero, millones, pero yo no lo conozco, y ningún banco, ni un banco alcanza de pagar estos territorios, a nosotros, jamás, tal vez una migaja para engañar, así como lo hacen nuestros dirigentes, pero de plata, no hablamos de plata. Y para seguir viviendo bien de vida, se tiene que bajar el lago, y quedarnos viviendo normal, porque tengo muchas familias, que antes vivían, vivían, de un año así para atrás, pobrecitos ellos bañando en el lago, aquí había muchas cosas, si a mí me pagarían a tierra, y el agua, y el conga, el bichito que vivía en el agua, peste del agua, naturalmente vivía de estos viviendos, no, ningún banco va a alcanzar de pagar eso. Los animales, los invoques medicinales, con eso defendíamos aquí, cuando no podían herir hierro al doctor, porque yo soy curandero, hasta la vez curandero tradicional también, yo conozco la hierba, y todos los deshacían, ya por ahí ya no se ve, la galería, lo hundaron todo, y hoy nos quedamos listos, no tenemos nada, así que yo no quiero plata, ni quiero casa, ni quiero vestido de oro, gracias. Yo lo que quiero, libertad, para los hijos y para mí, y no quiero plata. Aún, ha perdido, millonaria pérdida, de mi persona, mío, propio, esa es mi ayuda de gobierno, jamás la vida, solo Dios me dio ayuda, trabajando, subrando frente, a hoy, me lo quitaron todo, yo hoy no tengo ni que comer, pero gracias, tampoco voy a pedir algo bien, no le estoy pidiendo, Dios sabe, si me lo va a dar, así que no quiero plata, quiero libre, la tierra mía, que quedó hundada, Camposanto, yo quiero ver de nuevo, poner vela allá encima, del cemeterio, porque eso está hundado, y viene la empresa, dice, si tú te duele, dice, sácalo, dice, ese hueso de tu abuelo, para allá, pues, por eso yo digo, esa empresa, voy a aterrado, ahí donde está aterrado, mi abuelo, ahí, para ver si él le gusta, si es verdad, eres millonario, él rompe la tierra, él rompe ese lago, dice el salvaje, si es verdad, es el emediato, eres porque millonario, bueno, el agua lo respeta, y la tierra también, cuando me dice, sácalo, su abuelo, lléveselo, eso me dolió mucho, yo soy pobre, pero mi Dios es rico, mi Dios es de plata y oro, gracias a Dios, me dejó la tierra, para que yo viviera, y cuando yo nací, nací encima de esta tierra, vine creciendo, conociendo, tengo 61, 6 años conociendo, nunca yo vi de estos maldades, hoy lo estoy viendo, jamás en la vida, y no lo quiero ver, antes de morir, yo no lo quiero ver, ese Dios que esté ahí, que se vaya, porque este fue robado, la empresa dijo, ya la gente, afectado, usted está tranquilo, ya, todo, todo, ya está tranquilo, ya no está molestando nadie, todo está de acuerdo, cuando así no quiere, los ladrones, los robos, cuando sale a robar, nunca le dice al dueño, cuando ya se lo lleva el dueño, le da cuenta, así no está haciendo, así que hay que buscar la justicia, habría que justificar, ese ladrón, porque no lo vamos a permitir, por ejemplo, estoy yo aquí, no tengo raza, ni otro raza, pensando de vivir en otro país, y tal, o no es cosa ajena, bíblicamente, cuando la palabra de Dios dice, hay que respetar, derecho a dignidad, y derecho a Dios, y esto no lo está haciendo las empresas, se metió en el banco, si el pueblo humilde, quiere vivir bien, quiere vivir con luz, yo que voy a hacer con luz aquí, si mi ancestro, el día que Dios creó el mundo, aquí no había luz, y toda la gente vivió igualmente, como yo, para qué voy a permitir la luz, así que gracias a Dios, solo les pido a ustedes, como el banco, les pido a ustedes, las empresas no robaron mucho, y desde mucho tiempo, nos siguen robando hasta aquí, y otra cosa, ellos hicieron, porque dicen que noven, población indígena, e ignorante, no conoce, pero cuando ellos hacen campañas políticas, para hacer gobierno en Panamá, entonces dicen, escupan hasta último cielo, hasta se atreve, levantar último muerto, para llevar en la urgen, pero entonces cuando ya están, en el puerto, no les importa con los más pobres, cuando ya están en puerto, no les interesa lo que pase, problema, muera aquel, que yo porque tengo plata, así que esto hay que jugarlo, eso sinvergüenza, hay que jugarlo, y yo pienso que ustedes, como una autoridad, no sé, yo no conozco, ni el banco, ni la plata, siempre cuando yo cojo un dólar, así todo podido, reventado, pero cuando yo voy a insular a ella, bien, clavizado en el pottero, entonces que yo cojo esa plata, pero millones no lo conozco, así que se tiene que respetar, la persona humilde y pobre, entre más pobre, se tiene que respetar, porque allí está Dios, y esto es todo el parterio, y esto es todo el parterio, y esto es todo el parterio, para los niños, y esto es todo el parterio, 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 Gracias.